Cuentas de televisión De desfiles y fotos de revista Van dañando y maquillando la vista Con ideas de absurda perfección ¿Quién lo más quieren quitar? Nos invaden superficialidades La belleza interna es siempre la clave Para verte y sentirte mejor No hay modelo, no hay figura ideal Para lucir como estrella Si sonríes con gran seguridad Serás la persona más bella Me quiero, quiero Para vivir, para sentir lo más bello del mundo No existe un cuerpo ideal Perfecto es el amor y es profundo Me quiero, 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 quiero Dejaré de criticarme mi peso, mi altura Me quiero por ser genial Por ser una persona segura Poco importa el que dirán Si no gusta mi nariz o cintura En mi cuerpo su función es muy pura Saludable, soy fenomenal No hay medidas, no hay color especial Para lucir como quieras Poco a poco se enriquece la piel Pero los sentimientos quedan Me quiero, quiero Para vivir, para sentir lo más bello del mundo No existe un cuerpo ideal Perfecto es el amor y es profundo Me quiero, 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 quiero Dejaré de criticarme mi peso, mi altura Me quiero por ser genial Por ser una persona segura Para vivir, para vivir Para sentir lo más bello del mundo No existe un cuerpo ideal Perfecto es el amor y es profundo Me quiero, 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 quiero Dejaré de criticarme mi persona dura Me quiero por ser genial Por ser una persona segura Oh, 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 oh